La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Si el que tiene rabo de paja, no se acerque a la Candela Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo Hoy es jueves 21 de octubre de 2021 Mire que cosa, hoy es el día mundial del ahorro de energía O el ahorro energético Afinia cumple y tendrá su premio Como siempre le damos gracias a Dios por permitirnos estar con todos ustedes A través del sistema Cardenal Emisora en Abanda AM 1050 También por el sistema de CNC Televisión Sus redes sociales Canal 14 de Codazzi Canal 21 de Mariangola Manantial de Vida En Aloma de Calenturas Allí también está el Canal 4 Televisivo Lo mismo que en Becerril En Bosconia Canal 9 con Euclides Alsina Y Canal 3 en Santiago de Tolú Usted nos puede sintonizar también a través de nuestras redes sociales Interactuar con nosotros Enrique-Camargo30 en Instagram Enrique Camargo TV en YouTube Enrique Camargo en Facebook Live Y Enrique Camargo 30 en Twitter Lenín, buenos días Buenos días Enrique A los identes y talidentes de Candela Viva en vivo Jorge Iván, buenos días Buenos días Enrique Y también desearle muy buenos días a todos los sintonizantes de Candela Viva Estos son nuestros contenidos a materia de titulares Acusaciones mutas entre el director del área metropolitana de Viva y un periodista Uno golpeó al otro porque supuestamente lo extorsionaba El director del área metropolitana fue reseñado en la fiscalía Hoy tienen rueda de prensa para cada quien explicar lo que sucedió a su manera Ojo, eso de castigar, pegarle a periodistas se va hondo y lejos Juris, jurisdicción especial para la paz La JED, otorgó libertad transitoria y limitada a ex contratista de la Drummond Vinculado en asesinato de sindicalistas Desarticulada la banda en San Juan del Cesar denominada Los Talleres El hurto de carros y los operativos se cumplieron Bayupar, San Juan, Riguacha y en otras ciudades Estaba liderada por el inspector de policía Figúrese usted Famoso cantautor vallenato Acusado ante la fiscalía por intentar asesinar a su novia Una golpiza brutal También hay declaraciones del abogado de la exnovia del rey vallenato Ricardo Villafañe Con arma de fuego atentaron contra el cuerpo de bomberos voluntarios de la Jagua de Ibirico Ladrones presa de las malas llamadas paloterapia en Bayupar y San Alberto Realizan acciones preventivas para evitar que colapse que se caiga la iglesia tipo colonial de Valencia de Jesús Terrible por acceder sexualmente contra una perra es procesado un sujeto en Valledupar Archimente conocido Preocupa el río de motos perdidas en el cementerio de motos en el parquedero de la terminal de transportes de Valledupar Nuestro sondeo de opinión Y esto desde ayer nos están dando para que si este es el sondeo de opinión ¿Cree en los planes de mejora eléctrica de Afinia en Bayupar y los municipios del Cesar? Usted nos dice sí o no Tenemos por lo menos cinco o seis años Primero era Electricaribe con unos racionamientos y que estaba haciendo mantenimiento preventivo Y ahora esta Afinia deja a todo el mundo sin energía eléctrica De seis a una de la tarde y ahí Piki se extiende Daños electrodomésticos pero el recibo, la factura ahí no hay Los congresistas, por lo menos los nuestros, están palito en boca, en silencio ¿Por qué no han vuelto a protestar? Mal servicio, pésimo el funcionamiento de Afinia Usted nos dice si cree en los planes de mejora eléctrica de Afinia en Bayupar Y los municipios del departamento del Cesar Nos dice así, ve, no Seis treinta y cuatro minutos, seis treinta y cuatro minutos Sofilia Ese es el delito que le iban a imputar a un sujeto Ayer se inició la audiencia Esto lo inició el canal CNC Fue la primicia de esta noticia Juan Fuentes Daza Él no aceptó los cargos Y la información la tiene Lenín Marmolejo Enrique, vamos a ver oyentes y televidentes El video en el momento en que este individuo Accede a esta perra, a este animal Ahí lo difuminamos Nosotros al conocer esa Esa denuncia por parte de la ciudadanía Era constante, reiterativo estos abusos contra este animal Él se valía de que la quería sacar a pasear La llevaba a una acequia Y accedía carnalmente o sexualmente de este animal Él responde al nombre de Juan Bautista Fuente Daza De 60 años La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos Por abusar por esta perra En el barrio La Esperanza de Valledupar El juzgado séptimo penal municipal Con función de control de garantías Le imputó cargos De lo que estamos hablando En hechos ocurridos el 19 de agosto del año 2019 Ahí lo estamos viendo Enrique Cómo accede sexualmente contra este animal Y escuchemos en la audiencia Donde no se hallanó Enrique A pesar de que hay pruebas El imputado Juan Bautista Fuente Daza De 60 años ¿Negó los cargos? Juan Bautista Fuente Daza ¿Usted acepta los cargos que le ha imputado La Fiscalía por el delito de maltrato animal Consagrado en el artículo 339A y 339B En sus numerales B y D del Código Penal? No acepto los cargos No acepto los cargos Gracias El despacho deja constancia Que el señor Juan Bautista Juan Bautista Fuentes No acepta los cargos imputados Por la Fiscalía General de la Nación A través de su delega Así es Ahí estamos escuchando En la audiencia de ayer El individuo no hace Ya no los cargos Pero Enrique ¿Usted qué opina de esta aberración? Porque es una aberración sexual Más allá de la aberración Con todo respeto No quiero llevarle a contraria Ni a usted Ni al dueño del animal Ni a la justicia Pero Puedo decir que Conozco a la persona Yo creo que hay que mirarlo Desde el punto de vista Psiquiátrico Yo creo que lo que necesita No es esa audiencia Sino desde hace muchos años Una ayuda profesional Creo que En vez de Dejarlo Porque yo creo que también es como Criminalizarlo a él Yo creo que necesita Ayuda profesional Sus familiares Unas personas de bien En Valledupar Los conozco desde que vivían Por allá en el Kennedy Por el sector del boliche Y toda una vida Creo que necesitas Ayuda profesional Sus amigos Hermanos Parientes Saben Que Juan Que Juancho Necesita Ayuda profesional Y ahí es donde Está fallando Nuestro estado El ministerio de salud Las secretarías de salud Y las EPS Así como él Hay muchas personas Con problemas mentales Ya esto raya no mental Y No quiero justificar Pero hay otros Que intentan Es contra los niños Y niñas Para no Pero yo creo Desde mi punto de vista Que necesita Esa ayuda profesional Es una persona Que desde niño Ha sido Muy agresivo En un momento Se le llamó En Valledupar Juancho Pelea En los colegios Y en todas partes A mí De verdad Me duele esto Soy amigo De sus hermanos Y de sus hermanos Y parientes Pero no puedo Atajar un tsunami Que Con las manos Esto va a ser Noticia Y burla A nivel Nacional Fíjese Como señalan A los costeños Con aquello De las burras Enrique Pero porque es noticia Porque Ahora se es tenido En cuenta Esto como delito Consultamos En su momento Con Natalia Parra Que es una Representante De la Plataforma Alta protectora Y nos manifestó Lo siguiente Enrique El caso de este hombre Que ha abusado sexualmente Porque además Está la prueba Está un video Muy evidente De lo que hace Esta persona Y además Del riesgo latente Que significa Para la población infantil Porque vive Al pie de un parque Porque además Hay reportes Lo que se habla Es que Acosa A niñas Digamos Esta persona Es un peligro Para la sociedad Las compañeras De aquí Procedieron a hacer Como debe ser La denuncia Formal Ante la fiscalía Contamos con una Legislación suficiente Reciente Pero suficiente Tenemos la ley 1774 Que precisamente Reformó el código penal Donde el maltrato animal Es entendido Como un delito Ya no es una contravención Ya es un delito Y donde además En este caso Este personaje en particular Que es la zoofilia Está considerada Como una circunstancia De agravación punitiva Ahí está Enrique Ahí está Porque Ahora es considerado La zoofilia Como un delito Y por eso Esta persona Está individualizada Y Sí, individualizada Individualizada Y está judicializada Inicia el proceso 640 Minutos Esta escandela Viva En vivo Trabajamos Con plantas De emergencia A raíz Del apagón De que hace Afinia En Bayupar En Bayupar Hay 100 barrios Sin energía Y mañana Continúan Y todos estos Continúan Hoy es día Internacional De la ahorra De energía Lo que uno No entiende Es si usted No mueve Un vehículo No va a gastar Gasolina Y por qué No se reflejen Los recibos Horas Y horas De racionamientos O apagones De afinia No entendemos Este es nuestro Sondeo de opinión En Candela Viva En vivo Créenos Planes De mejoras Eléctricas Y afinia En Bayupar Y los municipios Del departamento El Cesar Si o no 6.41 minutos 6.41 minutos Esta es Candela Viva En vivo Ayer Fuimos alertado Luego de una Trifulca Y policías En a 10 Allá arriba Policías El director Del área Metropolitana De Bayupar Andrés Arturo Fernández Cuatro policías El tío Del funcionario Público Que es también Locutor Y Nos llamaron Y como somos Periodistas Esto es gente De comillas Una especie De desabuesos Nos dimos A la tarea Sí señor El señor El señor Andrés Arturo Fernández Ante un impase Que hay que mirar Ahora más adelante Porque sus familiares Nos dijeron Que el periodista Lo estaba extorsionando Pidiéndole 150 millones De pesos Ojo Esto no está comprobado Por parte de nosotros Lo que nos dijo Un familiar Del funcionario Pero cual periodista Enrique Si ha pedido Vega Ya le digo Bueno José Manuel Vega Pero no es la primera vez Que esta persona O este funcionario Tiene altercado Con periodistas Bueno Ya vamos allá Vamos allá Déjeme Déjeme Conducir la información Lo que yo sé Verás Cuando yo le digo Que tengo La veracidad Del hecho Oye Enrique Lo felicito Porque usted A pesar de que Hace un año ¿No? Hoy hace un año Usted salió De la radio Y ahora está En medios alternativos Que es mucho mejor La difusión Todavía usted Mantiene sus fuentes Es que la Bueno Yo no me voy a dar Bombo Pero es que usted Tiene que tener Criterio y la verdad Inmediatamente Nos desplazamos Al CTI Vimos que estaban Reseñando Andrés Arturo Fernández Muéstreme Si es cierto O no Que estaban Reseñándolo O no Si ahí estamos Viendo Enrique Porque no todo el mundo La radio Ojo La radio No lo ve Pero estamos Mostrando Exactamente Por eso mismo Le voy aquí A describir Enrique Para que los oyentes Sepan Ahí aparece Un oficio Donde aparece La foto del funcionario El nombre completo Andrés Arturo Fernández Sechairo Su tipo De identificación El tipo de registro Es judicializado Y dice Dentro del delito Lesiones personales Hay un De proceso Un número largo Está toda su identidad La fiscalía Séptima local URI Es la autoridad Pertinente Y Está reseñado Enrique Con sus pulgares Anular Medio De frente Foto de medio lado De frente De costa Mejor dicho Enrique Está reseñado Está reseñado Si señor Que nos dicen Si el periodista Estaba haciendo Prácticas Innobles O extorsionándolo El no debía perder La cordura Y denunciarlo Previamente Ante el gaula De la policía O el ejército Esa es la razón De ser Correcto El debido proceso Nos dicen Algunos de sus familiares Un familiar en especial Me dijo Él tiene grabaciones Bueno Ya ese será otro proceso En contra Si es cierto Si es cierto Del comunicador Pero Que raya aquí Que viene ahora aquí Hay un fallo De la corte penal Internacional A raíz de que Enrique De los de Bedoya Claro Que fue violada Y maltratada De la periodista Bedoya Y hay unos apartes allí Que habla de eso Es violatorio De muchas normas Esto Ojalá Lo allanaran De la mejor manera Porque Las organizaciones De periodistas Se vienen Pero a nivel local No creo Que hagan eco Aquí son genuflexos No lo han tocado ¿No lo apoyaron usted En su momento Enrique? No Creyeron Iban a la fiscalía Y decían ¿Cuándo lo van a condenar? ¿Cuándo lo van a recapturar? Pero bueno Yo no estoy en defensa Aquí quiero ser Lo más objetivo Del caso Hay rueda de prensa De Andrés Arturo Hoy a las 2 de la tarde Que se le hace muy tarde Porque si esto Esto ocurrió ayer En las horas de la tarde Ya debe tenerla clara Pero Que va a justificar José Manuel ¿Es que se llama? Sí, José Manuel Vega También debe dar declaraciones Pero ¿Quién es José Manuel Vega? Para el que no conoce José Manuel Vega Si no estoy mal Inició con el semanario La calle Y Él se retiró Lo retiraron No sé de las causas Se independizó Abre un nuevo medio O viene con un nuevo medio No sé en qué tipo de formato Tiene una serie de investigaciones Y se cree Porque no sabemos realmente Qué es lo que pasó Habría denuncias De irregularidades O de procesos de corrupción Que involucraría A este funcionario Que actualmente Funge Como área Director del área metropolitana Y al ver este Que podría ser salpicado Por estas denuncias Dice él Que el periodista José Manuel Vega Lo extorsionó Exigiendo una suma Gruesa de billete Pero como que se fue a golpes Andrés Arturo Golpeó a este Y ahí está el proceso Enrique Sí señor Pero no es la primera vez Que Pero este es un proceso No del área metropolitana Sino de cargos anteriores De cargos anteriores Pero él está recién llegado Y no ha hecho nada Enrique Con la Secretaría De Ambiente De Ambiente Que también estaría salpicando Al actual gobernador Encargado del Cesar Eso es lo que nos han dicho Eso tienen que comprobarlo Exacto Eso tienen que comprobarlo Ojalá Invitamos a José Manuel Vega Si nos está escuchando Que nos debe estar escuchando Que nos llame Enrique Que lo llame Y si quiere venir Que venga entonces Que se acabe el programa Porque oiga José Manuel No esperes a las 2 de la tarde A que el funcionario De una rueda de prensa Y si es verdad Que te agredió Y si tú no estabas extorsionando Pues soluciona las cosas Como deben ser Enrique Pero no es la primera vez Que este funcionario Fernández Agrede a un periodista Enrique No, no Yo no creo Si no Hay un Aquí Hay un algo No, no Él no No creo que haya agredido A un periodista Más Él es un tipo suave Entonces ¿Qué es lo que Tiene que haber algo ahí? Miren Lo que pasa es que hubo un incidente Cuando su señor padre Luis Fabián Fernández Que está procesado Y huyendo de la justicia Bueno Que aquí los delitos De sangre no existen No, no Él no tiene que responder Por su padre Ni por ninguno Pero para que la gente sepa Por donde va a ir Lo conductor ¿Quién es quién? Sí señor Bueno entonces En su momento A raíz de las críticas Que JJ Daza Lo voy a decir Que estuvo en este programa Le hacía A Luis Fabián Fernández Unas amenazas Supuestamente de familiares De Luis Fabián Contra JJ Daza Por eso a JJ Daza Le pusieron seguridad El esquema de seguridad Claro Por eso fue Enrique pero No nos vayamos tan lejos Ayer las cámaras De CNS Noticias Estuvieron allá Cuando usted me informa Y me dice Lenín Vez Manda un personal Que pasa esto Y nosotros Fuimos allá Y había unos Personajes ahí No sé Porque no sé Si eran familiares De Andrés Arturo Prácticamente intimidando A nuestro camarógrafo Que porque estábamos Grabando ahí Que qué estábamos Haciendo ahí Es más Hasta la patrulla De la policía Llegó Y le preguntó A nuestro camarógrafo Que qué estábamos Haciendo ahí Bueno yo le he dicho A la saciedad A usted Y a todos Cuando eso pase Pablo que está aquí En las cámaras Para el arma De los periodistas Es la grabadora Antes Y ahora son las cámaras El celular ¿Por qué no filmó? Porque no filmó Cuando lo estaban Intimidando ¿Qué no puede correrse? Mire Si una persona Quiere pasar Sus últimos días De estrados judiciales De estrados judiciales Solamente Tiene que pegarle A amenazar A un periodista O a los que trabajen En los medios De comunicación Si no quieres Que se sepa No lo hagas Yo no le estoy Dando la razón Al periodista No lo conozco No yo tampoco Lo distingo Una cosa es conocer Yo a usted si lo conozco Enrique Porque trabaja conmigo Y estamos todos los días A él lo distingo Lo he visto Yo no lo conozco De verdad no lo conozco Vi las fotografías Andrés Arturo Si lo he tratado Me parece una persona Seria Caballeroso Muy aterrizado Algo tiene que haber En el canto De la cabulla Me dicen Algunas personas Amigos y familiares De Andrés Arturo Que lo estaba Le estaba quitando Plata Que lo estaba Extorsionando Pero en esto Se necesita Tener Los pies De plomo Para A veces No proceder Es que A veces Somos tranquilos Calmados Juramos No No agredir No hacer Pero hay situaciones Que a veces Se nos salen De las manos Yo espero Espero Que este comentario Haya sido De los dos lados Lo que si que hay Una agresión Si fue detenido Andrés Arturo Fernández Un funcionario Público Y por eso Es noticia Y el periodista Debemos El periodista Debe tener Una línea Hay una línea Muy delgada Entre hacer periodismo Y cobrar periodismo Porque nosotros vivimos De la publicidad Entonces Usted tiene que tener Esa línea Delgada De saber Distinguir Una De otra cosa Informar Informar Y además Vivir Del periodismo Si usted Trastoca eso Termina Señalado Por la opinión Manteniendo La objetividad Los periodistas Vamos a ser Víctimas Usted que es joven Y está estudiando Comunicación social Yo no soy periodista Lo aclaro Pero lo estás haciendo No yo opino Este mire Peor Lo siguiente Vamos a ser Víctimas De calumnias De señalamientos De eso Que le pegue La policía La fuerza pública De soborno De todo Eso hace Parte Del oficio Esto es como Un rinde boxeo Donde hay dos boxeadores Tú das Y das Y el periodismo Tiene que ser capaz De decir Lo que otro No quiere que le digan Pero que sea verdad Que sea verdad Que sea verdad Esto es un apostolado Si que se vienen Peligros Claro Para ser buen periodista Te van a encarcelar Te van a señalar Te van a pegar Te van a intentar matar O hacer un atentado Yo he pasado Por todo eso Por eso tengo el carácter Para decirlo Pero me parece Que una rueda de prensa A las dos de la tarde Es mucho Y Tenga o no tenga razón Andrés Arturo Fernández Puede hacer que No se le vengan Los organismos internacionales Los nacionales Encima 6.52 minutos 6.52 minutos Y esperemos Que el periodista Hable Sí Hable 6.52 minutos 6.52 minutos Vamos a hacer una pequeña pausa Una pequeña pausa Para volver con un tema Que de pronto ustedes Que son jóvenes No lo conocen Pero en la época Del paramilitarismo En el Cesar En aquellos por Del sindicato De Drummond Fueron muertos Unos sindicalistas Después de muchas Investigaciones Va y aún siguen Fueron bajados De unos buses De Drummond Y asesinados Unos Líderes Obreros Líderes sindicales Esto llevó a la cárcel A una persona La persona se acogió A la jurisdicción especial Para la paz Y hoy está En libertad Hacemos una pausa Y ya volvemos La vacuna Contra el sarampión Y la rubeola También es una Vacuna de vida Niños de 1 a 10 años Nacidos entre el 1 de enero De 2010 Y el 31 de diciembre De 2019 Deben recibir Una dosis adicional Acude a nuestros Puntos habilitados Este es un mensaje Del hospital Eduardo Arredondo Daza Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte Una salud De calidad Y oportunidad En una infraestructura Cómoda y moderna En servicios de Medicina general Medicina laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad y confianza Para tu salud Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilado Supersubsidio ¿Sabías que con Supergiro Te puedes ganar El valor de tu factura? ¿Cómo? Sí, llegó La factura ganadora Paga tu factura De servicios públicos En nuestros puntos De Supergiro Cesar Y gánate el valor De la factura Muy paesa Valor máximo 500 mil pesos Aplican términos y condiciones En tu par Es vida Es progreso En tu par Garantizamos el agua En tu hogar Y hacemos más fácil El pago de tu factura En esta pandemia Por eso tenemos la opción De pago por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros Efectiv Y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa Y cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque en tu par Es de todos En tu par 6.55 minutos Esta escandela Vive en vivo Prácticamente más de la mitad De Valledupar Está sin energía Eléctrica Algunos preguntándonos Que si estamos al aire o no Es que esto del internet Lo que nos están viendo Y que lo ven en su casa Eh... No lo tienen Se conectan al wifi Del módem De la casa Como no tienen energía No tienen datos No tienen datos En los celulares Así es señor Eh... 6.55 minutos Nuestro sondeo de opinión De hoy En Candela Vive en vivo Creen los planes De mejora eléctrica De Afinia En Bahiupar En los municipios Del departamento Del Cesar Ah, sí Venos Nos dice ¿Por qué estos racionamientos Son el día laboral? Enrique Son racionamientos disfrazados Algo está pasando Ahí tenemos en la esquina Una cuadrilla De Afinia Ahorita que acabemos El programa Vamos allá Y vamos a hacer Una pequeña entrevista A ver qué nos dicen Qué mantenimiento Ellos no saben Ellos no saben Ellos no saben Pero por lo menos ¿Qué están haciendo En ese poste? Nada Disimulando ahí Gastando gasolina CPM Jorge Iván Tenemos Reportes de sintonía Andrés David Está un poco Afectado De la garganta No vino hoy Por favor Vamos con los primeros Reportes de sintonía Hasta ahora En Candela Viva Alejandro Hinojosa Desde la Junta Ojeira Alzander Parra Desde Cartagena Ledy Sarrieta Alci Cáceres Rodrigo Álvarez Eduardo Cuello Jairo Camargo Desde Bogotá Fabián Fuentes Desde Atanques Y Kerlis Córdoba Desde Río Seco 6.56 minutos 6.56 minutos Como dijimos En el preámbulo La JET Dejó en libertad Dejó en libertad A Jaime Blanco Maya Recuperará su libertad De forma anticipada Algunos nos dicen Que en la mañana de hoy Fue notificado en la tarde Sacó la jurisdicción especial Para la paz La JET Emitió un comunicado En que confirmó Que la sala de definición De situación jurídica Le otorgó Ojo con esto Ojo y oído Libertad transitoria Condicionada Y anticipada Al excontratista Jaime Blanco Maya Vinculado Con el asesinato De sindicalistas En el departamento Del Cesar La JET Señaló En el comunicado Que los beneficios Se conceden Ojo Oído al tambor Por sus contribuciones De verdad Ante la jurisdicción Especial Para la paz Cuanto su rol Como intermediador En el financiamiento De las autodefensas Unidas de Colombia A UC Ojo con eso Blanco Maya Fue aceptado En la JET El 26 de noviembre De 2019 Como tercero civil En su contra Hay una condena De 37 años De cárcel Por el asesinato De dos sindicalistas Que trabajaban En la multinacional Carbonífera Drummond En el departamento Del Cesar Eso en Aloma De Calenturas Municipio del Paso Fue condenado Por el crimen De Balmorle Locarno Rodríguez Y Vitor Hugo Arcasita Amaya Estudió conmigo Yo Además investigado Por el homicidio De Hugo Manuel Guerra Cabrera Todos miembros Del sindicato nacional De trabajadores De la industria Minera Petroquímica Agrocombustibles Y energética Sintramieno energética El compareciente Ha rendido Su versión De aporte A la verdad Con participación Del ministerio Público De la víctima Blanco Maya También se ha presentado Ante la comisión De la verdad Órgano Que también Hace parte Del sistema Integral Para la paz Señaló La gente Enrique Pero Él sería Hermano Del exprocurador Edgardo Maya Medio hermano Medio hermano A mí no me gusta Esto de De vincular Que fulano Es hermano Que es primo Miren En Colombia No existe El delito De sangre Pero no pueden negar Que es hermano Y así lo reseña La prensa nacional Hoy Para darle Como que Fuerza A la información Hermano Del exprocurador Escontralor Edgardo Maya Villazón Que manejaba Él en Drummond Para que usted sepa Manejaba Todo lo que era Los casinos Que son los casinos Los restaurantes El catering La comida Si la comida A mí me parecía Que era una comida Excelente Siempre que iba allá Yo quedaba extasiado Usted sabe lo que es Coger entre ocho platos Y ahí empezaba la pelea No todavía sigue así Enrique Aunque hay dos casinos Y uno es mejor Que el otro Porque yo he ido allá Yo quisiera estar Todos los días Y todo el mundo En el peor Pero no es igual El casino De los De los De los que están De auditores Y eso No es el mismo De los operarios Si pero eso No es la noticia La noticia Es la libertad De Jaime Blanco Maya Yo le he dicho Que la sociedad Vallenata Es una sociedad Muy terrible Cuando Jaime Blanco Estaba Llanando dinero Porque Drummond Paga bien Tenía los casinos Yo no creo que pague bien Enrique Paga lo justo Porque le están comprando Vida por salud Este Bueno Lenín Paga Pagaba bien Yo creo que Él no estaba llena De contaminación Ni sus trabajadores Ni sus trabajadores Lo invitaban A todas las fiestas En Bayupar Y la región Daban un ojo De la cara Para que Jaime Blanco Fuera A sus fiestas Matrimonios Cumpleaños Primera comunión Lo inventaban A todo Porque los regalos Que hacía Eran monumentales Cuando estaban de moda Los nevecon Que traían De Estados Unidos Los freezer Él daba eso Conozco del tema Y después de que entró En este proceso Me imagino que no quedó Ni uno Ni un amigo Falsos amigos Muy pocos Muy pocos Por eso Él Ha señalado A una cantidad De personas Todo esto Va a tener Después Consecuencias Sus consecuencias Para que le hayan Dado la libertad A Jaime Blanco Que aceptó Que participó En la financiación De las AUC Y en la muerte De estos sindicalistas Tuvo que hablar Muy duro Y decir muchas cosas No sé si verdad O mentira Ahí si me aparto Bueno Enrique Ya que estamos Espere un momentico Espere un momentico Para que le dieran libertad Condicionada Si Para Bayupar No viene No, no viene Para Bayupar Para Bayupar No viene Dígalo Ahora que estamos En la JEP Cuando sale Pedro Muti Ahí es la pregunta ¿Por qué a Jaime Jaime si Jaime no Y Pedro no Así es la canción Una canción De Alejo Durán Jaime si Pedro no ¿Y por qué a él si Y a Pedro no? Oiga es el único Político En el país Que todavía sigue Vinculado a un proceso De paramilitarismo Cumplió año Hace dos días No No, no sé Sí, 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 sí Cumplió año Yo veo Mire La jurisdicción especial Para la par Le otorgó a Jaime Blanco Maya La libertad Transitoria Ilimitada Tendré que llamar Al doctor Hugo Mendoza O a Al doctor A uno de nuestros Asesores Jaime ¿Por qué no lo llaman Enrique? Y Tendremos el teléfono No Eso tocará un trabajo Minucioso ¿Qué quiere decir esto De la libertad Transitoria Esa condicional Esa condicional Sí Sí, porque es una Libertad condicional O a Rafa Palacio Alguno, alguno, alguno Que nos explique Porque yo no entiendo Aquí que nos escriban Rápido Libertad Transitoria Ilimitada Al excontratista De Drummond Vinculado a asesinatos De sindicalistas Siete Tres Minutos Siete Tres Minutos Esta es Candela Viva Nuestro compromiso Eso es con la verdad Si te pones bravo Si no te gusta Apaga el rabio No Que siguen Que nos critiquen Pero es que Esta es la verdad Esta es la verdad Así de fácil Y con pruebas Enrique Ahí está La reseña de Andrés Artur Sí señor Siete Tres minutos Siete Tres minutos No olviden Nuestro sondeo Día Opinión De hoy Y esto fue Pedido Por nuestros Oyentes Hay personas Que se la quitaron Ayer y hoy también Porque están En el límite De algunos barrios Enrique nos dicen Que por la mil cincuenta No estamos al aire Nos lo dice El negro Ojeda Que nos ve a través De Facebook Debe ser que no hay Energía eléctrica O algo pasa por allá Bueno En ese sector O sea por Cardenal no estamos al aire Por Cardenal no estamos Sí Pero estamos por las redes sociales Sondeo de opinión Sondeo de opinión En Candela Vive en vivo Créenos planes De mejor eléctrica De Afinia En Bayupar En Bayupar Y los municipios Departamento del César A Sí B No Razonamientos disfrazados Enrique Y en jornada laboral Empezando un día Ayer fue improductivo Para muchas personas En Bayupar Y hoy somos Bueno Nosotros no Afortunadamente Contamos con energía Auxiliar Planta auxiliar Y estamos al aire Este Lenín Pero limitan Aquí estamos sudando Lenín Ayer llegó A mi residencia Un Un amigo Desesperado Con computador Y todo Porque está haciendo Una maestría En el exterior Y allá no les cabe En la cabeza Que se vaya la luz Pero eso es que Mi casa Tuvo que correr Y además Dele Trabajó De Seis de la De la mañana De la mañana A siete de la noche Porque eso es Es una maestría Porque no se puede estar Desconectando Y irse para la casa Después de mediodía Porque pierde La continuidad Este Tenemos más Sondeo de opinión Sí Más reportes De sintonía Enrique Checo Daniel Esque Desde El Chocó Yare Arias Jorge Ríos Desde Gamarra Angélica Guerrero Edi Soluna Desde Becerril Daider Medina Rosana Celedón Y Germán García Desde Candelaria Cesar Siete Cinco Minutos El agua Ayer me dijo Una persona Que No le gustaba Que nosotros Utilizáramos Términos Castizos Como cuáles Enrique Lo que le voy a decir El agua viene revuelta Desde la bocatoma Y entonces Cómo sería Enrique No que nos Eleváramos más En el nivel El nivel El nivel Pero es que Léxico Nosotros somos del pueblo Yo soy del pueblo Entonces el agua viene con turbiedad Algo así No es para reflejarle Que la Dijín La La Policía La inteligencia La inteligencia La Cipol Desarticularon Una organizada Banda De ladrones De carros En San Juan Del Cesar La Guajira Aquí en Valledupar Riguacha Y lo penoso Del caso Es que era liderada Por el inspector De policía Un tipo Que en el 2018 Estuvo preso Por restorsión Y por otras cosas Cómo le dan un cargo Y policías activos Y policías activos Se llamaba La banda Los Talleres Conoce usted Hábleme de ese tema Si Enrique Efectivamente La Dijín En un Desarticularon Este grupo Delincuencial Llamaba Los Talleres Quien los lideraba El inspector ¿Sabe cómo se llama El inspector Juan Carlos Daza García La operación Se adelantó En el marco De la lucha Frontal Contra la corrupción En La Guajira Como usted lo mencionaba Río Hacha San Juan Del Cesar Bayupar Y Barranquilla Enrique Me pregunto yo ¿Así cómo Iban a aparecer Los carros Enrique? Nada Es que usted Iba a poner La queja Y lo mandaban Para otro lado Y entonces Usted llegaba Su carro A cierta parte Compongan El tráfico De 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 Del respuesto robado En este operativo También fueron Capturados Policías Unos intendentes Como Johnny Enrique Castaño Pulgar Y el patrullero Manuel María Barros Tilles Ahí ¿Quién pone Una denuncia Ante las autoridades? Si los que lideran La banda Son los que Supuestamente Las autoridades Qué pesar Enrique En esta área Entre Bayupar Y Río Seco Prívese Se robaron Más de 60 Carros Las apetecidas Las Toyotas Y los Mazda Esto viejo Claro Porque no hay Respuesto Y está Yo creo que Debe caer el peso De la ley No Mañana Están Libres Y complementaban Esta acción Delincuencial Porque hay que Dinamizar la economía Con el transporte Ilegal De recursos Naturales Ellos dejaban Pasar A las cargas De estos recursos Naturales Y recibían Los policías Capturados Mensualmente Un promedio De 10 millones De pesos Por dejar pasar La vainita Terrible Delincuente Enrique Delincuente De toda calaña 7 8 Minutos Los talleres Le llamaban Los talleres Que vínculo Tendrá eso Con el asesinato Del propietario De un taller De alta gama En San Juan No se Enrique Pero puede estar Es que me está escribiendo Un amigo de San Juan Y bueno No se Le preguntare A Al comandante El con el Douglas Restrepo Pero ese Eso lo lidera Río H Enrique No Esto es combinada La policía Es una sola La mayoría De hurto Fueron en Valledupar Entre Bosconia Valledupar Y el triángulo Ese triángulo Y el tipo No se las viene Con el Es inteligente Le está dando Sopa y seco Y le pusieron Fue la inteligencia Del estado Tiene video Ese operativo Yo lo voy a buscar En el transcurso del día Tiene 7 9 7 9 minutos 7 9 Minutos Oiga Esto se pone Crudo Que está sucediendo En las relaciones Mujer Hombre Que hay agresiones Y todo Ya son más Feminicidios Pero en todo el país Asesinatos En Astrea En todas partes Hay algunos Que sobresalen Por la connotación De la persona El primer escándalo Es la de José Ricardo Villafañe Eso sucedió Hace un año La denuncia 31 De octubre De octubre Día de los niños Día de los niños Día de los niños Halloween Halloween Sí De la brujita Eso Un Anglosajones Aquí era el día De los niños De otras cosas Y Tico Mercado Un buen compositor Un hombre Yo lo vi En esto Hace como dos meses En un centro comercial Con una mujer muy bonita Llamó la atención Pero será la misma Que No Porque ella dice Hace dos meses Sí Es la misma Es la misma Es la misma Una Una golpiza Terrible Pero algo tiene que estar sucediendo Muéstrame las imágenes De la mujer Que Supuestamente golpeó El artista El cantautor Tico Mercado La joven Es identificada como Fernanda Arisa De 26 años Ex novia De este compositor Que Lo denunció Por tentativa De feminicidio Luego de golpear La brutalmente El pasado 13 de octubre El caso fue denunciado Por la víctima Ante la fiscalía Quien relató Que hace dos meses Terminó la relación Con Mercado Pero este Al enterarse O ver que Está hablando Con otras personas Como tiene cualquier persona Que ya no tiene Ninguna relación La golpeó Escuchémosla Ella hace el denuncio Enrique Con los Hola Mi nombre es Fernanda Arisa Y No me puedo esconder Y menos quedarme callada Ante algo Que no me deja respirar Y es una presión Literal Que tengo en el pecho El pasado 13 de octubre Fui víctima De un intento De feminicidio Por parte De mi expareja Alberto Mercado Nosotros tuvimos una relación Durante cerca de un año A la cual concluyó Hace unos meses Unos dos meses Ante una amenaza Vía whatsapp En la que Manifestó Que me mataría Pese a esa advertencia No pensé Que fuera a hacerse realidad El miércoles Estaba en mi casa Con unos amigos Con los que estábamos Compartiendo Y Alberto Estuvo con nosotros Pues más allá De esa amenaza La relación No acabó En malos términos Las cosas se complicaron Cuando cerca De la medianoche Y cuando la reunión Había terminado Alberto Quien ya se había ido De mi casa Vuelve con el pretexto De que había olvidado Su billetera Fue ahí Cuando aprovechó Para hacerme reclamos Por un mensaje Que alcanzó A ver en mi teléfono Y en donde Le molestó ver Que un hombre Me estuviera escribiendo Su reacción Fue violenta Empezó a ahorcarme Y me decía Que me iba a matar Porque si yo no estaba Con él No estaría con nadie Incluso dijo Que yo le pertenecía Por fortuna Logré soltar Me intenté llamar A la policía Pero fue peor En ese momento Desató toda su ira Y me propinó Golpes en la cara Que me dejaron Con el tabique fisurado Un diente torcido Y golpes en el rostro O el torso Que hoy Trajo una semana De los hechos Me duele Hasta para respirar La misma noche Que Alberto me pegó Llamé a la fiscalía E interpursé la denuncia Al día siguiente Personalmente Fui a la fiscalía En donde me remitieron A medicina legal Para la valoración Respectiva Allí Me dieron una incapacidad De 15 días Por la gravedad De los golpes No busco fama No me interesa la plata Solo pido Que se haga justicia No quiero ser Una cifra más De feminicidio En este país Y busco Que Alberto Tico Mercado Pague por lo que me hizo 7-13 minutos 7-13 minutos Esta escandela Viva En vivo Estamos sin señal De radio Esto de la internet Debe ser Enrique Que Cardinal Tiene energía eléctrica Con su planta Pero Como nosotros Transmitimos Por internet Ellos allá De pronto Es que no siempre Cuando hay energía eléctrica Si sea con planta A auxiliar El internet funciona ¿Por qué no funciona El internet en su casa? Así a veces Usted prenda Su planta eléctrica Porque Es a través De fibra óptica Y ellos A medida De ciertos trayectos Estos amplificadores Se alimentan Con la energía Que lo suministra La empresa Afinia Y por eso No llega el internet A su casa A pesar de que Usted prenda Su módem Y prenda Su planta eléctrica Puede estar pasando Eso en Cardinal 713 minutos 713 minutos Aparte de la denuncia De la joven Que supuestamente Fue agredida Por el hoy Rey Del festival Vallenato En este momento Está Apenas Celebrarse Audiencias Concentradas Que se realizará Y están programadas Según Las agendas Del juzgado segundo De Juzgado segundo Penal municipal De la ciudad Bayupar Para el día 22 de febrero Del Del año 20 22 Que quedó Reprogramada Esa diligencia Ya que La que estaba programada El 14 de octubre De este presente año No se pudo realizar Debido a que El abogado El profesional De la defensa técnica Del Señor José Ricardo Villafañe Presentó excusas Por quebrantos de salud Si Ya había iniciado El festival Vallenato Pareciese que fuera Sido algo arreglado Pero no Esta audiencia Fue programada En la fecha Del 20 de mayo Del 2021 Que abocó Conocimiento El juzgado segundo Penal municipal De la ciudad Bayupar Por el caso Que se adelanta En el Hoy Por el nuevo Rey Vallenato 7 15 minutos 7 15 minutos Esta es Candela Viva En vivo Vamos a hacer Una pausa Pero no comercial Todas estas Noticias Fuertes Jorge Iván Nobel Periodista Comunicador Social Se está formando En audés Le hace Seguimiento Al templo Al ermita De Valencia De Jesús Único Testimonio Vivo En Valencia De Jesús Del legado Español Ese fue Un cantón Valencia De Jesús Epicentro Del comercio Por eso Se llama Valencia La equivalencia Entre Dinero Y lo que Equivale Entregar Cualquier Bien Jorge Iván No han iniciado Las obras Pero para evitar Que colapse El templo Que están Haciendo Si Enrique Como usted Lo menciona Ayer se Realizaron Acciones Preventivas Al templo De la hispánica Valencia De Jesús Para que no Se siga Perjudicando Cabe aclarar Que no se Manipuló La estructura Como tal Es decir No se realizó Una intervención Del inmueble Sino que Se reforzaron Diversas columnas Dentro de este Ya que se Encontraban Totalmente Deterioradas Y también Se hará el mismo Trabajo Por fuera De la capilla Se hizo Uso De un sistema Estructural Con bases En neopreno Que quedará Dentro del templo Hasta que se Hagan las Respectivas Obras De reestructuración Esto se Realizó Con el fin De darle Una estabilidad A la madera Y estar un poco Más tranquilos Hasta que La gobernación Termine de adecuar Todo el proyecto Para así Poder intervenir Seriamente La capilla Por otro lado Hablando de estos Primeros auxilios Que se brindaron El día de ayer Hay que estar pendientes También de que se Pueda corregir El tema De las goteras Dentro del templo Para que cuando llevan No le entre agua A la iglesia Y no se siga Deteriorando Estuvimos hablando Con el arquitecto José Javier Baute Entonces Escuchemos y veamos Lo que nos dijo Para Candela Viva Arquitecto Cuéntenos Qué se está realizando Aquí en la iglesia De Valencia de Jesús Qué están realizando En estos momentos Bueno Muchos gustos A toda la audiencia Mi nombre José Javier Baute Como lo comentaron En este momento En nombre de la alcaldía De Valle de Upar Como supervisor De la obra Aquí en la capilla De Valencia de Jesús Se está realizando La estabilización De las estructuras En madera Que han venido Presentando Fallas Progresivamente Por el tema De la interperie Del envejecimiento De la madera Y otros factores Muchas gracias Este fue el arquitecto José Javier Baute Les habló Jorge Iván Peñaranda Camargo Para Candela Viva 718 Minutos 718 Minutos No olviden Nuestro sondeo De opinión A las 7 25 Lo vamos a dar Hoy no estamos A través Del sistema Cardenal Cree que En los planes De mejora eléctrica De Afinia En Valle de Upar Y los municipios Del departamento Del Cesar Si o no 718 Minutos 718 Minutos Nos están pidiendo Política Vamos a darle Un saborcito Un picantico Una chispa La chispa Política Renunció Por fin Hombre El delfín El heredero Renunció Después de 10 meses El contralor Distrital De Barranquilla Carlos Felipe Quintero Se dedicará A la política De lleno Será candidato A la cámara Por el partido Liberal Ahí lo están Esperando Se cree que es El revivir Del glorioso Otrora glorioso Partido Liberal Que ayudó A sepultar Arturo Calderón Porterco En Arenosa Dicen Que a Carlos Felipe No les fue bien En el cargo Los barranquilleros No quieren Funcionarios Por años Ellos si trabajan Todos aquí O yo Bueno Entonces va Carlos Felipe Y la lista El partido Liberal La va a diseñar Chichi Quintero Esos son liberales De toda la vida No podemos negarlo Tránsito Todo con el chichismo El tránsito Funcionarios El tránsito Apoyando Para eso es la política Y el que no se va O ya Como es la vida Somos ingratos No le prestan Ni cinco De bola Ni cinco De boliche En el centro Democrático A Álvaro Uribe Vélez No Y entonces Me dijo una persona De entera confianza El expresidente Y el senador Llamó a la gran mayoría Del centro Democrático Para que no sacaran La ley de garantía La votaran negativo Hicieron lo contrario Y muchos están En el senado Porque le encabezó La lista Claro Los arrastró A todos Por lo menos Esa lista Al senado Del centro Democrático Se reduce En doce O diez Con diez senadores ¿Oye? Bueno Oye Ante el desinterés Del ministro de deporte Guillermo Memo Memo Sí Guillermo Memo 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 El medio Castro Se lo brincó Y se reunió Y se reunió Y se reunió ayer Con el presidente Del comité olímpico Colombiano Baltazar Ciro Solano Hurtado Total apoyo A los juegos Bolivarianos Ese señor Ministro Hay que declararlo Persona no grata Hasta aquí Sí señor Sí señor Que no venga más Si no No Que no venga más Así de fácil Así de fácil Los que trabajan Él nada más es para figurar Y hablar ahí Que lo rechiflen Sí señor Oiga La lista de admitidos Para el concurso Para proveer Cargo de contralor Departamental Saldrá el lunes Entonces para qué leer Esa listona Si no de los admitidos Los que cumplen Sí los que van ya En la recta final El lunes Porque leer Me mandaron una listona Como cuántos hay ahí Enrique Un poco Como más de 200 Así estará el desempleo Enrique Ah sí Pero también hay unos Que no No cumplen el perfil No lo cumplen 7 21 minutos Vamos a hacer Una breve pausa Y ya regresamos Con un tema Balearon el cuerpo De bomberos Pero usted tenía ahí Algo de Petro ¿Qué fue? Usted me mandó a mí Ah ya 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 Ayer me mandaron Petro pidió Usted es petrista No Es decir Petro envió Una solicitud De la Corte Suprema De Justicia Para que los investiguen Por los señalamientos Que ha hecho Hugo Carvajal El pollo Carvajal El general De Venezuela Y que denunció En España Que en España Y Latinoamérica La izquierda Había recibido Dineros Del chavismo Él dice Que no conoce Al pollo Carvajal Y no conoce A los venezolanos Ojo Que el Segundo Armando Es el primero El Diosdado Cabello Sí En una locución Dijo Que Petro Había recibido Dinero De ellos De ellos Para la campaña Petro dijo Que no Ahora el pollo Carvajal Que era el jefe De contrainteligencia De Venezuela La mano Derecha En estos asuntos De Chávez Quien fue que lo rescató Del fuerte Tiuna Cuando lo derrocaron Y lo llevó otra vez A ser presidente Al Palacio Miraflores Al Palacio Miraflores Está hablando Y lo van a extraditar A Estados Unidos Entonces Petro Se está adelantando Ahí está Ahí está el comunicado No sé si usted Sí, ahí lo están mostrando Enrique Pero llama la atención De que ayer El presidente Del parlamento venezolano Hablando de Venezuela Pero me les salgo un poquito Quiere Que inicien el proceso Para normalizar Las relaciones comerciales Diplomáticas Desde Bogotá Hicieron la solicitud Y Caracas respondió Y está dispuesto A iniciar dicho proceso Eso se llama enchocolatar Sí, lo enchocolata el tema Sí señor Yo quisiera que se leyera Que usted leyera El comunicado Que le envió El senador Gustavo Petro A la Corte Suprema De Justicia Señor Acusar Antes de que me acusen Así Está muy pequeño Yo no lo doy para leer Me tocaría buscar No, aquí dice Exactamente Enrique Puntual Solicito ante la Honorable Corte Suprema de Justicia Se permita abrir Investigación previa En mi contra En relación a las supuestas Declaraciones por escrito Entregadas por el Exgeneral venezolano Hugo el Pollo Carvajal Al juez de la Audiencia Nacional de España Manuel García Castellón En las cuales Carvajal Afirma que el gobierno De Venezuela Financió mis campañas Políticas 7.24 minutos 7.24 Pero Abudinen Que viajó ayer Fue o no Fue cierto Si hay fotografías Lo cierto Es que hay que mirar Si ellas tenían Restricciones O no Para abandonar El país Porque si las tenía Migración Colombia Y las autoridades Tenían que capturarlas Eso es lo que hay que Hay que averiguar Oye Porque es que Si ella podía o no Salir del país Porque cuando usted Está en una audiencia Si yo he estado En miles Le dicen No puedes abandonar El país Tiene que pedir permiso O pedirle un permiso A la fiscalía Oye Ahí están unas imágenes Sí Ahí están Esas imágenes Las popularizó La prensa En Colombia Especialmente La prensa En contra Del gobierno De Iván Duque Siete Veinticinco Veinticinco minutos Por favor Y el sondeo Enrique El sondeo Que Cardinal Hoy no nos está Afanando Porque Más reportes De sintonía Jorge Iván Vamos con más reportes De sintonía Hasta ahora En Candela Viva Yoelis Aguilar Desde Pozo Colorado Santa Marta Carlos Peinado Desde Chiriguaná Luis Manuel Iriarte Desde Medellín Jesús Erasmo Sierra Jorge Torres Mari Carmen Oñate Sergio David Desde Arauca Javier De Laoz Desde Guachetá Cundinamarca Joaquín Rivadeneiro Desde San Diego Y John Padilla Desde Bogotá Pero mira Hay un saludo Muy especial Que dice Rigoberto Rodríguez Desde Radio Epiayú Eso es Guajira Guajira Nos van a retransmitir Vamos creciendo Con El favor de Dios Esto es Con humildad Y con el favor De todos ustedes Oyo Abel Francisco Mullón Sobesos Alexis Sarzuaga Manjarrés Desde La Jawa Y Bricocuadra Allí Ya tengo Enrique Ya se lo tengo Consolidado Enrique Lo digo 305 personas Participaron Hoy sin luz Buena buena Si si Cree en los planes De mejoras eléctricas De Afinia De Afinia En Bayupar Y los municipios Del departamento Del Cesar Pues esas 305 personas Y todas las demás Que se quedaron Sin votar Porque también Quieren manifestar Su inconformismo Dijeron que No le creen El 88% Es equivale A 268 personas Y solo si Solo si Le creen El 12% Es equivale A los funcionarios De eléctricas De Afinia El 37 personas Frank Mosquera Es un abogado También dice Que le podemos Consultar En torno A esto De la libertad De Jaime Blanco Maya Porque ahí hay Yo no soy abogado Y Andrés Hoy está Con problemas De garganta Porque ya hubiese Averiguado Él es duro Para averiguar Y preguntar Al doctor Hugo Mendoza Que es su profesor Él le dice Es mi maestro Le entiende bastante El sensei Dirían los pelados De ahora Enrique El sensei Así es cuando uno Tiene un Alguien por encima de uno Dice Transitoria y limitada Lo que quiere decir Que es por unos días Limitada Que no puede salir Del país O no puede salir De alguna jurisdicción Los abogados Están estudiando 7, 27 minutos Como es esto De que atentaron Contra el cuerpo De bomberos De Las Agua Ibirico Si Enrique Es la segunda vez Es la segunda vez Que atentan La primera Ocurrió el 18 De este mismo mes Cuando se transportaban Hacia la vía Drummond Para atender Una emergencia Y anoche Cuando se salían De Las Agua Ibirico Hacia El municipio De Boquerón Por un accidente Tránsito Un motorizado Les dispara Ahí tenemos Las declaraciones Por parte De Las Agua De Ibirico El personal De bomberos La comunidad Que por motivos De seguridad Que no podemos Salir en horas De la noche A prestar Ningún tipo De ayuda A la comunidad Porque tenemos En riesgo La vida De nuestras unidades Porque necesitamos Que se haga Una investigación De que es lo que Está pasando Porque de hecho Algo Algo está pasando En contra De los bomberos Quiero que se alerte La comunidad Así es Enrique Recibieron La camioneta Que estamos viendo Ahí Digamos la unidad De emergencia Que se transportaba A esta emergencia Valga la redundancia Recibió Trece impactos De balas Por parte De una motocicleta Que los adelantó Y le dispara Dos en la cabina Y una En la llanta trasera Afortunadamente El cuerpo de bomberos Los voluntariados Salieron Y les Jorge Iván Rápidamente Santa Fe campeón De la Superliga De la Superliga Si señor También le tengo Otra noticia De deporte colombiano En la Champions Llegó una nueva jornada En esta fase De grupos Y el único Que tuvo participación Goladora Fue el guajiro Luis Díaz Que con su tanto Le dio el triunfo Al Porto 1 a 0 Frente al Milan Por otro lado La Juventus De cuadrado Le ganó 1 a 0 Al Zenit De Wilma Barrios Y también Tuvieron participación Eder Álvarez Valanta Fran Castañeda Daniel Arboleda Dubán Zapata Entre otros Que fueron otros De los que Tuvieron participación En esta jornada Tercera De la fase De grupos De la Champions De la Champions League La Roca La Roca Por primera vez Campeón ¿Sabes de quién Le estoy a Carlos La Roca Sánchez Primera vez campeón 35 años Había jugado Fútbol muy bien No había sido campeón Se le dio A este gran jugador Colombiano 7 29 minutos Teotipo Valenciano En la cabeza Son fuertes Esos muchachos Vamos con esto Cerramos con estos videos Gracias por la sintonía Intentamos Ser lo más Objetivos Del caso Especialmente En este caso Que involucra Funcionarios públicos Con Periodistas Creo que Dígame Antes de irnos El coche a Molina Le hurtaron Enrique Un televisor Si Eso fue en el centro comercial A mí me robaron el trípode Me descuidé Y se llevaron el trípode De Con el que filmaba Eso pasó El 17 de octubre En el local 127 Del centro comercial El maestro Reciente En la versión Expo Festival Él lo Lo había alquilado En un local Y entonces Ya Mandó un comunicado Al centro comercial Para que le respondan Fue denunciado En la Fiscalía General Este hurto Y esperemos que aparezca El televisor Marca Samsung De 42 pulgadas Que miren las cámaras Ahí había más rateros En todas partes Aquí robaron de todo Aquí lo que hallaron Fueron primero los rateros Hoy A las 9 de la mañana La cámara De comercio En cabeza Es José Luis Urón Márquez Hará un balance De Como no fue En el festival Ya no Por favor Pero la fundación También debe ser Otro balance Enrique Claro Tienen que entregar Urón hace El de cómo fue La reactivación económica Pero el festival También de cómo Fue invertido Los recursos públicos En esta organización De este festival No me No 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 lo contradigo Porque salen Adame Garrote Y que yo defiendo La fundación No Que haya Por favor Con esto Cerramos Muchas gracias Lenín Muchas gracias Jorge Iván A todos ustedes Por apoyarnos Pese a que Bayupar está Más de la mitad Sin energía Eléctrica Nuestro sondeo Nuestro sondeo Cuánto fue Por favor 305 personas 305 personas Y no tuvimos por radio Pero si radio En la loma De calentura Por favor Esto de la paloterapia Ojo con esto Oído Vamos a ver La cantera La cantera La cantera